Después de una pausa, volvemos con ustedes. Buenas tardes, amigos de Tiro Deportivo Chile, Club de Tiro de Halcones Negros Melvilla. Hicimos una pequeña introducción, ¿cierto? Antes de empezar a relatar el video, antes de decirles de qué se trata. Por lo siguiente, he visto gente que ha llegado acá a entrenar de algunos clubes con nosotros, que han venido de visita, y resulta que el video de hoy va a estar en el contexto de despejarla, de hacer la maniobra de ponerla en cero, dejarla segura después que realizamos nuestra práctica de tiro, ¿ya? Entonces, una vez que nosotros despejamos el arma, nosotros tenemos tres formas de verificación distintas, ¿ya? Vamos a dejar claro que las armas están con recámara vacía, sin cargador. Los cargadores no tienen munición inserta, excepto este que tiene un dry fire, que es una munición simulada, es un plástico, ¿cierto? Que no posee proyectil, no posee pólvora, y no posee fulminante. Es una maqueta, una simulación para poder trabajar acá de manera segura. Sucede lo mismo con esta, que es la protagonista, ¿cierto? De este video, que es una Remington RM380. La modelo RM380 de Remington, se fabrica precisamente en el calibre 3.80 auto, y también se encuentran unidades en 9mm Parabellum. En Chile, no la he visto en 9mm Parabellum, pero en el mercado estadounidense, esta está disponible en 9 lugueros, 9 Parabellum, o 9x19, como ustedes quieran llamarlo. Si se fijan, cuando nosotros iniciamos el video, y vamos a hacer la maniobra de la especie de karma, nosotros tenemos elementos que son comunes a estos dos modelos, ¿ya? Por ejemplo, si yo tomo una pistola, inserto un cargador con munición, ingreso munición a recámara, ¿cierto? Ahí se va a ver claramente. Ahí está. La chuta, se me fue. Ahí está. Pum, se fue. Y voy a despejar esta arma, que quiere decir que la voy a dejar sin munición y sin su sistema de percusión activo. Lo primero que voy a hacer es extraer el cargador ocupando el mecanismo de expulsión del cargador. El segundo paso va a ser retirar el proyectil, ¿cierto? De manera mecánica, que es una de las formas que podemos realizar la maniobra. En este caso vimos claramente que el proyectil saltó. Trabamos el carro en la posición más retrasada, con la palanca que nos permite realizar la maniobra. El cargador lo botamos con este botón de expulsor del cargador. Revisamos la recámara, o sea, vemos dentro de la recámara, vemos dentro del orificio del cargador, ¿cierto? Que no haya munición. Una vez realizada esta inspección, nosotros vamos a liberar el carro. Vamos a hacer un tiro en vacío a fondo de cancha. Y esta arma va a estar verificada, limpia y totalmente segura. Si nosotros vamos a depositar esta arma sobre mazón, lo podemos hacer con el carro abierto. O de lo contrario, con su empty flag y la boca de fuego apuntando a una dirección segura. A fondo de cancha, lejos de la gente. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a decir que vamos a tener tres formas de verificar esta arma una vez que nosotros hemos disparado. La verificación mecánica consiste en maniobra común. Sacamos el cargador, cosa que no haya posibilidad de dispensar más proyectiles dentro de la recámara. Entonces, la revisión mecánica va a ser esto. Y lo vemos en muchas instituciones, ¿cierto? En estamentos militares o policiales. Que les gusta mucho el tema de la revisión mecánica. Y algunos clubes de tiros también están utilizando este tipo de revisión. Y de eso se trata el video. Cuando nosotros hacemos una revisión mecánica, estamos apostando a que este mecanismo que está aquí, este mecanismo chiquitito que está ahí, que esto se llama uña extractora, que en el caso de la Glock 25 está ubicada al lado derecho de la recámara. Y en el caso de la RM380, también el brazo se encuentra aquí, al lado derecho, ¿cierto? Ese bracito es encargado de extraer la munición. Estamos confiando en que este artefacto mecánico funcione. Y en el caso del inicio del video, ustedes vieron que yo hice la extracción del cargador, realicé el salón del carro a la forma más retrasada, liberé el carro e hice el tiro en vacío de rigor. Entonces, por ejemplo, si yo confío solamente en la inspección mecánica, que es la que describimos recién con ese movimiento del carro atrás y adelante, y me salto en la inspección visual, que consiste en mirar, ¿cierto? Aquí, si le puedes poner un poquito de luz sería bueno, para que se vea adentro, ¿ya? Entonces, yo veo aquí dentro del orificio de la recámara y veo dentro del orificio del cargador, ¿ya? A eso le vamos a llamar inspección visual y me va a dar una seguridad extra que si yo solamente utilizo la inspección mecánica del arma. Y si necesito, y solo como emergencia, una revisión extra que me tocara hacer el despeje del arma en total ausencia de luz y tengo en riesgo mi vida, ¿cierto? Pero también puede estar en riesgo la vida de personas que yo estoy intentando proteger. Y creo que la situación de peligro ya cesó, sin embargo, no tengo la certeza, por lo tanto, no puedo prender, ¿cierto? Un artefacto lumínico que me permita hacer la revisión visual. Es prudente hacer la revisión táctil, que consiste en introducir la punta de mi dedo meñique dentro del orificio de la recámara y sentir que no haya ningún culote de casquillo o de proyectil dentro de la recámara ocupando el espacio, ¿ya? Entonces vamos a tener, como dije antes, revisión mecánica, revisión visual, que es la que corresponde al chequeo visual de la recámara y el alojamiento del cargador y, por último, la revisión táctil. Esta es recomendable solamente en emergencia porque, como dije antes, un mecanismo puede fallar, la palanca de retención es otro mecanismo y si esta falla, ¿cierto? Y nuestro dedo está ahí, básicamente vamos a recibir una lesión. Y como vimos al inicio del video, y esto es lo más delicado, que cuando yo me confío en esa inspección mecánica puede quedar un proyectil alojado que yo no vi o que no tuve la precaución de chequear de manera visual y vamos a tener un tiro escapado, ¿ya? Francisco Reguena, Tiro Deportivo Chile, ¿Cómo inspeccionar un arma de fuego para verificar que no haya munición en la cámara? Tres formas posibles, espero les guste el video y les sirve la información que aquí vertimos. Hasta pronto.